Yo no sé si esto es una buena o mala noticia. Habitualmente cuando el profesor de lenguaje le anuncia al curso que hay que leer un libro se produce una especie de catástrofe. La gente dice, ¿qué es como vamos a tener que leer un libro? ¿Y cuántas páginas tiene? ¡Cien páginas! ¿Qué es eso? ¿Y tiene ilustraciones? ¿La letra es grande? Ahí el chico que está en el dibujo aparece leyendo a través de un monitor como si fuera la única posibilidad hoy día de poder leer. En medio de este mundo de catástrofes hay que advertir que la lectura, por más que se intente no es reemplazable como herramienta de desarrollo de funciones cerebrales superiores como explicaremos más adelante. En el dibujo la chica está con un libro en la mano diciendo ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Cuidado que le cogen! ¡Uy! El chico, que es español, claro, le dice ¡Jo! ¡Qué videoconsola más chuli! ¿Qué marca es? Libro, marca libro. Le dice ella. Esto no es del todo cierto. Los videojuegos a veces son más entretenidos que los libros y en eso no es la fortaleza que el libro tiene. El libro produce otro tipo de reacciones, otro tipo de placeres y otro tipo de realizaciones en las cuales los videojuegos, como iremos viendo, muchas veces se inspira. Somos, y esto es muy importante recordarlo, somos la única especie que tiene lenguaje. Somos la única especie que consta de este extraño gen que produjo el descenso de la laringe. Somos la única especie que tiene una laringe que baja. La laringe queda a la misma altura que el esófago. Ese gen que apareció más o menos unos 30.000 años antes de Cristo fue el que definió que el neandertal que aullaba fuera derrotado por el homo sapiens, el cromañón. Porque al contar con el lenguaje podía organizarse y comunicarse de otra manera. Al contar con el lenguaje podía ser comunidad, podía ser grupo, podía ser un grupo poderoso, un grupo que podía dar instrucciones de otras formas distintas. Ustedes pueden decir que las abejas tienen un cierto lenguaje, que hay lenguajes de cortejo, pero la complejidad, la complejidad semántica del lenguaje humano solo la tenemos cuando baja la laringe y la laringe baja cuando tenemos tres meses de edad. Todos han sido bebés alguna vez en la vida y a los tres meses descendió la laringe. Y eso es riesgoso porque se puede atracantar. O sea, era un gen que podía traer un peligro de muerte, pero convertía la laringe en una herramienta musical formidable, que podía tener todos los tipos de tonos posibles y podía entonces permitir que habláramos, entonáramos, cantáramos y pudiéramos de todas maneras tener lenguaje que siempre, siempre es, de alguna forma, una canción. Ahí tenemos el cerebro, esta maravilla de vísceras, esta cosa impresionante, este gran, 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 a parado de un kilo doscientos más o menos, dicen que un poco más en los hombres que en las mujeres, no sé para qué. Pero, y que tiene estas áreas, estas áreas.